¡Pedrisa! ¡Alto nuvi! Hasta pronto Pei Pei Uy, ya se que tema voy a poner para la próxima ¡NO ME ROMPA LOS HUEVOS CON LOS TEMAS DE MIERRA! Te responde algo bueno, Flomen ¡SILENCIO! A LA MIERRA Te respondo a entrar Un muy especial mi ángel dulce ¿Qué temas? Ay, vos cantando Soy yo cantando pero mal, eh Amo tu sonrisa, tu dulzura ¿Cuánta opinión es mi? Sí, la verdad que sí 984 Qué buenísimo esta hoya La hombrequita Ahí no te viene Uy, soy malísimo Ay, ya me tardí Eh Ay, qué recuerdo de esta canción Eh Eh, salí con esa batería de mierda, eh Ay, bien una canción Pero a nadie le olvidando De pronto una noche volvió No 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 Eh, loco ¡Vamos! Aquí se pega, tigre de bengala, ¿no? ¡Ay, carajo! ¡Eh! Ay, se murió rejito Esa vas a borbar también ¡Please, no! ¡Ay, no me deja ver y se quice! ¡No me deja ver! ¡Venme para acá, Chico! ¡Que mucho fucking time! Dale, 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 dale ¡Venabréis músculos, eh! ¡Venabréis músculos, ojo! ¡Ojo! Pero che, es que hoy me tiré igual No, 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 vení para acá Ay, ya lutearon todo por acá Bueno, ya lo hice Amo lo que amas, yo te amo Ay, amea, ¿qué te pasó? No, 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 no ¿De dónde encuentro el cuchillo del culo este? En las ajenitas de las cabañas No, no hay un culo No hay un culo Ay, soltame, pibe No, mataste a mi amiga Ay, mi amor, está re envidiosa Mi cuesta en la cabeza Te vi, Emilia, te vi ¿Cómo? Sí, sí Sí, sí A mí me van a dar a menos Ay, no, qué pendeja de mierda Pero, porque si no, si te llaman otra vez Va, todo arreglado Nada, si te va a dar a otra vez porque Porque si no, si me hubiera traído cuando te moriste Amo tu sonrisa La dulzura Ojalá Me lleve el guarro Yo me he movido ya, lo tengo por acá No, no, no No, no, no No, no El tolo Chancho, chancho Amo tu sonrisa, tu ternura Ay, el grupo de Izzy Lo voy a patear Qué pendeja de mierda Ay, bueno Ya me ven, ya me burrí Ay, hola, amiga Salí Viva, ¿qué te pensás? No puedo dejarme, amiga, en paz Disparo, disparo ¿A qué le voy a disparar? Mirá, mirá, esa Pelón Vamos, tu sonrisa ¡Eh! ¡No, amiga! ¡Júrate! ¡No, amiga! ¡Por dónde estás a tigar, mi madre! ¡Ah! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! Gracias, amiga ¡No es verdad! ¡Toma! Corre a mí, acabe, corré Corre a mí, acabe, acabe al otro lado Bueno. Esperanto me va a venir a buscar a mi por el día de eso. Uhhh. ¿Cómo te esquiva? Uhhh. Se pateó a Disney. Amo tu sonrisa, tu ternura... El cuerpo ahí es más. Ah, el cuerpo ahí es más. Me la pateé como cinco veces. Me la pateé como cinco veces. Es re divertido. No, no, no. Me la pucha, no tengo nada. ¡Eh! Me la pateé. Uff. Y salí, pendejo. Vení, 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 vení. No, no, no. Además está un poco a las mujeres. No, no, no. No, moví tu piti. Me vas a morir a la vieja escuela, vení. No, no, no. No, no, no. No, no. Y el vicio que no hizo nada en Ravien lo mataste. Mira, yo lo mato el mío, pero... Yo, yo, yo. Ay, sí. Mira, mira. Tomá. Uy, suena hueco eso. No, te vas a ver. Ay, dale. Ay, dale. Ay, me cago, dale. No, no. Ay, mi perra, estupenda. Va pasando, eh. Ay, dale, pelea de 3, dale. Voy a bailar acá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. chat noo, se muere no, Meiseo hey ojito ¿Pero dónde te metiste? Estoy escondida Arriba de un árbol Es el de Disney, que gana Me sacó la cabeza Si, dejen de batear de mi cuerpo No, no me la creí ¡Alto nubi! ¡Alto nubi! No, la mierda ¡Alto nubi! ¡Alto nubi! Por favor Mira, tengo esto para vos Se me deja vivir ¡Alto nubi! ¡Alto nubi! ¡Alto nubi! ¡Alto nubi! ¡Alto nubi! ¡No! 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 ¡Brutality! ¡Alto nubi! ¡Alto nubi! ¡Alto nubi! ¡Alto nubi! ¡Alto nubi! ¡Alto nubi! ¡Ai, amigo re putado! Gracias por ver el video.